Ya está aquí Deos Díaz de Sollano para hablar de cine, lo que está pasando en la cartelera de esta semana. ¿Con qué vamos? Bienvenido. Pues hay varias cosas interesantes. Rápidamente, no sé si hayas, bueno, sí creo que aquí ya ha venido Omar, digo Omar, este, David Bravo, que son los de Esperanza. Iba a venir esta semana y no vino, por cierto. Sí, que iban a presentarlo de, van a tener como una especie de taller de cine de la Revolución Mexicana. Es este viernes y este sábado, van a pasar hasta donde yo tengo por entendido Eras Una Vez en la Revolución, que es parte de la trilogía de Sergio Leone, la más desconocida. ¿Cómo Eras Una Vez en el Oeste y Eras Una Vez? Sí, básicamente se llama más bien Agáchate Idiota, pero así la han puesto Eras Una Vez en la Revolución. También van a pasar La Pandilla Salvaje, que es una de mis favoritas del western. Esa tuve la oportunidad de verla en la Cineteca, entonces sí vale mucho la pena. Y no sé si van a pasar La Sombra del Caudillo o una película de Sergio Leone. ¿La Pandilla Salvaje es la que es un remake de Los Siete Samurais? No, esos son los siete magníficos. Ok. No, La Pandilla Salvaje es de San Pekimpa, que es un grupo de pandilleros viejos que después se asocian con un general de la Revolución Mexicana, que de hecho es el Indio Fernández. Ok, creo que sí lo he visto. Que sale Ernest Bornein. Van a tener estas películas, una el viernes y otras dos el sábado, y con sus pláticas respectivas. Entonces, si quieren checarlo... ¿En dónde va a ser? Ese va a ser en la Casa de la Cultura. Aquí. Entonces, digo, yo platicando con ellos sí les digo, está como un poquito complicado de que el sábado tengas dos películas y básicamente cuatro pláticas, ¿no? Pero pues ya ves cómo son los espacios en esos institutos culturales, ¿no? Maratón, entonces. Sí, maratón, entonces para que tengan preparados sus traseros. Va a ser un poquito complicado. Bueno, bueno, bueno. La semana pasada no vine, pero se estrenó Thor. No creo que la hayas visto. No la he visto todavía. No he visto ni Coco. Espero este fin de semana en el corriente. Sí, yo creo que Coco va a tener taquilla todo este tiempo. Y quería volver a ver Blade Runner y me doy cuenta de que ya no está. Ya la quitaron. De hecho, la película tuvo un reporte de pérdida de 80 millones. Sí, qué barbaridad. Eso pasa por andarle faltando el respeto a los clásicos, pero bueno. No creo que le falte tanto. Creo que hay cosas más aberrantes. A lo que sigue, a lo que sigue. Thor es una película muy estúpida, como yo lo puse en mi texto. Demasiado estúpida, pero creo que ese es el beneficio de la película. ¿Por el guión? ¿Por qué es estúpido? Es que la forma de dirigir de Taika Waititi, que es el director, es como muy simple. Por ejemplo, él siempre te está construyendo como una especie de drama y tiene la necesidad de romperte ese drama porque a sus personajes... ¿Tú te acuerdas que habiendo un buen guión, aún una película puede librar a un mal director? Por supuesto. ¿Cuántas películas de él? Y malos guiones echan a perder efectos especiales. Ah, por supuesto. Magia de todo tipo. Sí, por ejemplo, el caso más certero que yo puedo encontrar es todos los guiones que ha escrito Paul Schrader, que no necesariamente se traducen a buenas películas. En este caso creo que es algo curioso, porque el guión, yo como lo presiento, es que como que llevaba un tratamiento más serio de la historia de Thor, como una película tradicional de este tipo de películas. pero al traer a White Titi, que no es el indicado, no es la persona que sabe más de Thor y todo esto, dice, pues yo no me voy a regir bajo el guión, yo voy a hacer básicamente lo que yo hago. Y de manera curiosa eso funciona porque es una película muy entretenida en ese sentido. Mucha gente con la que he platicado me dice, es que yo le esperaba más serie. Y ahí es como, ¿en serio? ¿No viste el primer tráiler? Luego luego se ve que es una estupidez con patas. Y básicamente lo que White Titi hace es como tomar en referencia a Thor, tomar en referencia el impacto cultural que ha tenido, de decir, ok, este es un personaje que probablemente ha inspirado a muchas bandas de metal y todo esto. Básicamente las bandas de metal tienen como una fijación por la cultura nórdica y todo esto. Básicamente, digo, puedes escuchar a Led Zeppelin. Por el Guadhala. Led Zeppelin a veces es más celta. Led Zeppelin agarraba de todo, ¿no? Agarraba de Tolkien, agarraba de la cultura nórdica, de los celta. Cashmere. De cosas árabes. Sí, pues por ejemplo, Immigrant Sound es una canción sobre el Valhalla, básicamente. Entonces, funciona en ese sentido. Sí me hubiera gustado una película más seria de Thor, pero básicamente también es un personaje muy aburrido de hacer. No se ha podido hacer en otras películas. Siempre no te remites a la ópera, Wagner. Ah, ahí empieza todo. Wagner es como Led Zeppelin de la música clásica. ¿Sabes qué es lo curioso? La primera de Thor la dirigió Kenneth Branagh. Entonces yo cuando sube que la iba a dirigir Kenneth Branagh, dije, perfecto, ¿no? Él va como a entender todo este aspecto dramático de Thor. No lo hace y es una película muy aburrida. Un actor shakespeariano. Ajá, que curiosamente esta semana tiene su estreno, que es Asesinato en el Expreso Oriente, que es el remake de la película. ¿Donde actúa y dirige? Sí, él de hecho es Hércule Poirot. Hércule Poirot. Ajá, o es que es francés. Hércule Poirot. Acuérdate que siempre tienes que quitar la última letra. A mí me gusta mucho la película. Es belga. No. Poirot, sí, señor. ¿Poirot es belga? El de personaje es belga, si no me equivoco. Yo siempre supe que era francés. A ver, bueno. Yo lo que me acuerdo mucho y me llamó mucho la atención desde que había visto los trailers, era que el bigote está extremadamente falso. Y él en los libros, él menciona... Esta es una remanufacturación de una gran película. Que era la de Sidney Lumet, la de 1964. Sí. Que en esa versión el personaje es Albert Finney, ¿no? Albert Finney. Sí, es una gran diosa película. Sale Sean Connery, sale Ingrid Bergman, ¿no? Creo que sí. Es una película que de nuevo mantiene esta idea del all-star cast, ¿no? Porque aquí también ves que hay muchos actores. Aquí ahí está Johnny Depp, está Michelle Pfeiffer, está Daisy Ridley. Está la M, está la inglesa, la señora que es de las películas. Ah, Judi Dench. Judi Dench. Ahí sale también. Que ya había trabajado con Kenneth Branagh. Penélope Cruz, ¿no? Sale Penélope Cruz también. Entonces, como que revive esto. Quizás no sea como la película. Yo confío en que sea una buena película. Es que... No va a ser una película de acción como muchos esperan, ni un thriller. Es que Branagh es un director muy curioso porque... Va a ser una película de actuación, de ritmo. Hace eso o hace películas medianamente buenas. Porque, por ejemplo, en el caso de Thor es como una película entretenida nada más. Incluso la película que hizo Jack Richard. No, Jack Ryan. Que es este el personaje de Tom Clancy. Hice una película y está como muy tediosa. Al dejarles un fuerte de todas las películas. Sí, que luego ya las hizo este Chris Payne. Y ahora lo volvieron a sacar, sí. Pues la prueba de que Thor no está buena es que ya estamos hablando de otras cosas. No, o sea, es buena. Yo me refería a que... Thor la nueva. Thor la nueva es buena. Pero hay que saber a qué va uno. O sea, no es una película seria. Es una película... Palomera. Sí, palomera en todo el sentido. Pero también detrás de su estupidez y todo eso, hay un elemento muy interesante que habla sobre... Cómo nosotros, o sea, los personajes en ese universo tienden a revivir cosas del pasado. Brásicamente porque son dioses y tienden a repetir esa historia. Y pues están como con el choque de lo moderno de decir, ok, ya no somos unos dioses de la guerra. Ya no somos unos seres tan violentos. Tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? Funciona. No voy a decir que no me divirtió. De hecho, me estuve riendo bastante. Pero va lo mismo. O sea, yo entiendo por qué a mucha gente no le gusta porque probablemente son fanáticos del personaje. Yo nunca he sido como más asociado de ese personaje. Pero pues entiendo. A mí, por ejemplo, Doctor Strange no me gustó básicamente por el humor que mantenía, ¿no? Pero pues yo creo que este... Pues fue la de la semana pasada. Más bien esta semana sí es Asesinato en el Expreso Oriente. ¿Ya empieza? Sí. Ya está ahorita. Se estrenó. Y todavía alcanzan a ver lo de los clásicos de Cinemex, que está todavía Depredador esta semana. La primera, Depredador. Muy bien. La primera Depredador. Medio mal seleccionados los clásicos, ¿no? Sí. Va lo mismo. No sé quién hace la curaduría de las películas. Es decir, como que más bien le dicen, oye, ya va a empezar las películas. Sácate unas películas viejas. Sí, dice, ¿cuáles películas tan viejas y que tienen como esta intención? Yo justamente estaba platicando con un amigo que es animador ayer, porque me dice que no sabía ni de todo este ciclo. El problema es que probablemente es más situación de Cinemex de aquí. O sea, Cinemex de aquí nada más los tiene Plaza Mayor. O sea, anteriormente yo me acuerdo cuando habían presentado lo del programa de clásicos. Eso estaba disponible en todos los Cinemex, incluso en el Cinemex de acá. Ya después como que se lo apropió Plaza Mayor. Bueno, no es un mercado técnico. Y en Cinépolis, estos ciclos interesantes que... Todavía no hay ciclos anunciados. Hay ciclo como de ópera, pero... No, no, no. Esa es la ópera del Meta. Ajá, la ópera del Meta. Y son transmisiones en vivo, sí. Sí, ahorita de películas no creo que haya. Bueno, muy bien. Aquí nos vemos la semana que entra. Perfecto. ¿Me parece? Entonces yo voy a ver Coco y te digo mi impresión, porque ya he escuchado las dos posturas. ¿A poco escuchaste posturas negativas? Sí, sí. He escuchado críticas a la... A los clichés de la cultura mexicana. Así somos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te digo? Probablemente yo ahorita fuera más con unos tacos. Bueno, ya te diré. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a un corte informativo antes de la mesa de Interlinea Semanal hoy es viernes. Así que terminamos con eso en un momento.